Es cierto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 campeones con mayor winrate del parche 10.7, ¿vale? Antes de seguir, deciros que estas estadísticas son recogidas de unas cuantas páginas web, ¿vale? Y es que es información que bajo mi opinión puede ser útil, pero a la par también puede ser bastante interesante. El preguntarse qué personajes son los que mayor winrate tienen en meta actual, pero sin contar el tema de la tier list que tengan, ni cuántas partidas se juegan cada uno, ni suban rate, ni hostias. Pues amigos míos, aquí os traigo una recopilación de los 10 campeones con mayor winrate ahora mismo, ¿vale? Dentro de cualquier línea o rol, así que preparaos. En el puesto número 1 está Bardos Support. Sí, en el puesto número 1 nos encontramos a Bardos Support. ¿What the fuck? ¿En serio? Pues sí. Además de estar en la tier S más, ¿vale? Es el personaje en el meta actual con mayor winrate. Muchos quizás os estéis preguntando ya, pero es que apenas se cogen ranked y todo eso, pues no. No, es un personaje support bastante utilizado, la verdad, bastante más de lo que os pensáis. Y tiene un buen ratio de pelliqueo, así que se utiliza muchísimo. Y la verdad, yo tampoco me esperaba que de todos los campeones del LoL, de todo, fuera Bardos primero. La verdad es que fue a Bardos y me quedé en plan, ¿qué cojones? Pero sí, así es. Así que os interesaría ahora jugarlo, ahora que os he dicho que es el campeón con mayor winrate del LoL, ¿no? ¿No? Nocturne Jungla. En el segundo puesto tenemos a Nocturne, ¿vale? El cual la verdad, como campeón, me encanta. Y es súper cómodo gankear con él, al igual que farmear en la jungla. A la hora de gankear es la hostia, a la hora de farmear también es muy divertido. Y es muy fácil además. Es un campeón que ahora está en la tierra, por lo que tampoco es que sea de los mejores que hay. Pero lo que pasa es que como es un campeón muy poco jugado y con un ratio de piqueo tan bajo, pues claro. Eso ayuda bastante a posicionarse como uno de los mejores campeones. Pero eh, ahí tenéis un buen winrate, así que por ello se coloca en el puesto número 2. Aún así, a mí es un personaje jungla, como os dije, que me parece que está bastante bien. Es muy divertido. Y la verdad es que yo creo que está un poquillo roto. ¿Y vosotros qué opináis al respecto? Gukong Jungla. Cómo no, cómo no, cómo no, chicos. En el puesto número 3 tenemos a Gukong, evidentemente. Y normal de cojones. Aun habiéndole hecho un nerfeo, se mantiene dentro de la tier S+. Y personalmente me parece un campeón que sigue estando rotísimo. Y para quien esté viéndose este vídeo ahora mismo, os aconsejo que aprendáis a usarlo. Ya no solo porque esté muy roto, que también. Sino porque es que es súper divertido. Y te echas unas risas con él que flipas. Pasa como con saco, ¿no? En plan, puede llegar a ser un personaje un tanto troll. Con lo de la copia de la W y similar. Y pues bueno, os iba a pedir la opinión. Pero sé que me diréis, guau, normal que tenga mucho winrate. Es que está muy roto y demás. A ver si lo nerfean ya, joder, etc. Este hasta los huevos. Y si es normal, ¿vale? Yo opino lo mismo. 4. Nami Support. En la guía que os traje ya de los 5 mejores supports, la verdad es que no os traje a Nami. Pero estuve a punto de hacerlo. De hacer una segunda parte de los mejores 5 supports del meta, pondría a Nami casi de seguro. Y aquí está Nami, en la cuarta posición como uno de los campeones con mayor winrate en el meta actual. Además de ser un personaje muy utilizado, sacándole el doble pick de ratio a bardo, ¿sabéis lo mejor? Que apenas se la banea. Así que a darle duro a este support que tiene mucha base ahora mismo. Y por cierto, para que no lo sepa, está la tier S+. Así que a jugar con la sirenita, gente. Talon mid. Oh, como odia a este maldito campeón. En serio, lo odio, tío. Me pasa como con Zed. Son dos campeones a los que odio mucho, tío. Pero aquí lo tenemos en el puesto número 5 de los campeones con mayor winrate ahora mismo. Aunque no esté dentro de la tier S+, está dentro de la tier S. Sin el más, claro. Tiene un ratio de victorias espectacular. Aunque en parte se debe a que es un mid que se ha dejado de usar un poco desde el parche anterior. Y por ello está en el puesto número 5, ¿vale? Pero desde luego es un asesino implacable. Y un héroe del parkour, ¿vale? Yo tuve una temporada de pequeño en el que me encantaba el parkour. Y de seguir siendo así estaría enamoradito, también seguro. Lo más importante es que es un buen campeón. Que tiene un ratio de baneos más alto que el propio ratio de piqueo. Lo cual es un poco raro, la verdad. Parece ser que a la gente le da mucho miedo enfrentarse a él, me parece. Y lo veo normal. Yasuo bot. Sí, chicos. Lo habéis escuchado bien, Yasuo. Pero bot. Ni mid ni top. No, 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 no. Bot. Y así es. En parte se debe a que el ratio con el que se juega a este campeón en la línea de bot. ¿Vale? Ni mid ni top en bot. Es bajísima, ¿vale? Es muy, muy, muy bajo. Y quieras que no, pues bueno, eso ayuda a escalar entre los champs con mayor winride. Está dentro de la tier S más, por cierto, para que no lo sepa. Eso sí, la gran putada. Y como muchos min Yasuos o amantes de este campeón, sabréis ya de canteo. Es que junto con Wukong, es uno de los campeones más baneados de todos. Por lo que es un poquito complicado poder jugar con él muchísimas veces. Pero ahí está, en el puesto número 6. Pero Yasuo bot. Ni mid ni top, sino bot. 7. Katarina mid. Aquí tenemos a un mid legendario. Muy jugado y muy querido por mucha gente. Debido a que es mazo de divertida jugarla y es una tocada de pelotas a dos manos monumental. Pues Kata se posiciona en el número 7. Aún siendo una campeona tan jugada, lo que le pasa es lo mismo que a Talon. Aunque para ella es peor que Talon, la verdad, porque tiene muchos más baneos en las partidas que de piqueos en cuanto a estadísticas. Por lo que se podría decir que la gente odia enfrentarse a una Katarina antes que a un Talon. Cosa que en parte entiendo. Cuando te salve como enemigo una buena Katarina en el equipo enemigo es que es normal. Ten mucho cuidado porque como es FD, se hace la partida ella sola. Así que en parte entiendo que se la va en el Tarik Support. Vamos, no me jodan, madre mía. Hacía mucho tiempo que no veía a este campeón en ningún tipo de vídeo mío. Ni gameplay ni guía, porque la verdad es que al pobrecito le tengo bastante olvidado. Pero aquí lo tenemos, con la tier S que tiene el muy cabrón. Sí, en comparación con todos los support, la verdad es que es de los únicos que tiene una tier S ahí, que está de los primeritos. Y está en el puesto número 8 de los campeones con mayor winrate de todo el LoL, ¿vale? De todos los campeones. A ver, el que yo apenas lo use no quiere decir que no sea buen support. Es más, es un support que cura, que pone escudos, que tiene un stun doble y encima en área. Una ulti que hace invulnerable a tu team durante unos segundos. La verdad es que no sé por qué no lo uso más siendo mi support, porque yo soy mi support. Ahora sí que, bueno, habrá que darle un poquito más, ¿no, gente? A ver si os lo traigo al canal. Cleto. Evidentemente, y como siempre os digo y como os dije, la guía de los 5 mejores tops del Metal Gear, aquí tenemos a Kled, dentro de la tier S y con un winrate bastante bueno. El mejor en cuanto al winrate de la línea de top ahora mismo. Sí que es verdad, en parte, que es un campeón que apenas se juega y tiene poco baneo. Por ello está tan arriba en la lista, pero sinceramente, creo que se lo merece. Y se merece estar en la tier S. Ya os dije que ese pequeño y cabezón personajillo está muy, pero que muy roto. Y es de estos personajes con los que, si sabes, usalos a la perfección. Flipáis. Podéis carrilear partidas, por lo que os invito a que lo probéis por lo menos, porque de verdad que no defrauda una mierda. 10. Wukong top. Pero Gago, gilipollas, si ya lo pusiste antes. Y relaja las tetas, chicos. Relájadlas. Sí que puse a Wukong, pero en jungla. Que está en el puesto número 3. Pero también está Wukong en la línea de top. ¿Y por qué? Pues porque está muy roto en mierdas. Es que no hay más, es lo que os dije antes. Wukong está tan roto que está tan roto tanto en jungla como en top. Ni más ni menos. Además de que es facilísimo de jugar. Y yo que sé, es que hasta un crío de 10 años se saca pentas con este. Es que es así. Además, incluso se juega mucho más a Wukong top que a Wukong jungla. Pero quien no lo supiera, pues mira. Algo más que sabéis. Bueno, por lo visto, parece ser que mi vídeo no ha llegado a los 10 minutos. Así que bueno, este pequeño contenido que voy a decir ahora es más que nada un añadido. Porque me sale a mi idea las pelotas. Por lo que en vez de 10 campeones, lo más seguro es que sean. Por una parte tenemos a Pyke. Que parece ser que se ha puesto ahora mismo. Ya sabéis que día tras día las cosas cambian. Así que ahora está en el puesto número 9 más o menos. Así que digamos que se ha jodido un poco. Ahora Kler está un poco más atrás. Y Wukong igual. Ya que sé. Se ha hecho un poco lío. Pero bueno, está Pyke. Y más que nada, en parte es normal. Es un support que está muy roto. Ayuda muchísimo a leer al team. Es un puto asesino. Es que es un support que luego no es un support. Es un support que hasta hace más kill que la DC. No sé vosotros, pero yo cuando voy a C y me sale un Pyke. Y va el 10-0 y yo voy 2-3. Es como cago en la puta. Soy yo el support. Y sí, es una puta sentirse así. Sé lo que es. Pero me hace gracia más que nada porque... Ya no por Pyke, sino porque después de Pyke... Está el... ¿Cómo se llama, coño? Está Boliviar. Vale. Bully está muy roto. No te digo que no, ¿vale? Ah, eso sí. Boliviar en top. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene... Joder. Un pick rate del 1%. Imaginaos la mierda que es, ¿vale? No lo coge ni puto Peter. Pero ¿qué pasa? Que la poca gente que lo coge... Pues revienta con Bully. Lo que pasa con Boliviar es que es un campeón que está bastante rotillo. Quita mucho y eso. Lo único que... A ver, estéticamente, seamos sinceros. Yo creo que es de los personajes más feos del puto juego. ¡Ah, tío! Pero si es un oso polar y mola mazo ahí. Todo grande y todo tal con su armadura. Es una puta mierda. A ver las cosas como son. Visualmente, en in-game, me diréis que no es feo el cabrón. Yo siempre he dicho que Boliviar es de los campeones que necesitan un puto rework. Pero ya no un rework en plan en habilidad, sino en... De manera en in-game, de manera física, el campeón necesita un rework visual, como se le dice. Porque, tío, es que es feo de cojones. Miradle las garritas, si no, si es que las tiene como deformes, tío. Pero bueno, para gustos colores son así. Yo que sé, yo lo estoy subiendo a Mastery a 7. Me queda nada, un fragmento o así. Así que yo que sé. Darle a full a boli. Hacedme caso que está roto, eh. Aunque esté deforme. Y por nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de los 10 campeones con mayor winrate en el meta actual, ¿vale? La verdad es que es un tipo de vídeo un poco diferente a todos los demás que hago, ¿vale? Y no sé, me parecía bastante divertido hacerlo. Yo al menos me lo he pasado bien haciéndolo. Espero que vosotros también os lo hayáis pasado muy bien viéndolo. Así que si veo que os gusta, pues yo que sé. Quizás traiga un 10 campeones con el menor winrate del LOL en el meta actual. Y así nos rimos un poco de ellos. Qué cruel soy, eh. Pues nada más, chicos. Ha sido todo un placer. Espero que no seáis tan vagos como para no darle un simple clic al like del vídeo. No me seáis cabrones. Y dejarme un comentario. No me seáis cabrones. Que tampoco creo que os quite mucho tiempo. Así que no me seáis cabrones. Y como siempre os digo, tenéis en la descripción mucha información valiosa, ¿vale? Como recibo un regalo gratis. Tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Mi canal de Discord. Y un grupo de WhatsApp del canal, ¿vale? Así que nada más, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.